Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy os traigo un mix. Os digo que os traigo un mix porque son unas cositas que grabo en diciembre que las teníais por editar y digo, bueno, pues vamos a montarlo antes de que pase más tiempo y así os lo enseño. Así que os cuento de qué va el mix. Primero nos vamos a ir a Málaga, a Onda Javega, a visitar a Isa. Seguro que os acordáis de Isa. Isa ha hecho muchas cositas conmigo, cositas como esta. Lo siento, Isa. Ay, lo que me he reído montando esto, de verdad te lo digo, eh. Y me he portado bien, eh, Isa. Dentro de la maldad interna me he portado bien. Diosito mío, ¿qué eres así conmigo? Justo cuando estoy grabando que estoy toda ahí, toda ahí enbalada, güey. Justo en ese momento, güey. La tarjeta se queda sin memoria. Diosito mío, ¿por qué no me has recordado que yo vacíe la tarjeta de memoria, güey? No, güey. No me caes bien, güey. Pues eso, que Isa nos invitó a hacerle una visitilla al programa de Málaga Magazine y quiénes somos nosotros para decirle a Isa que no. Bueno, no os cuento más porque ahora lo vais a ver en el vídeo. Y la segunda parte del vídeo es una pequeña visita que hice a los chicos de Nadir Audiovisuales. Me invitaron a hablar con Melchor, con el rey mago. Sí, 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 como os lo cuento. Muy heavy. Muy heavy. Una ya tiene una cosa, un alto standing que es flipante. Y lo mismo que con Isa, quién soy yo para decirle a Melchor que no. Así que nada, os pongo un trocito de la pequeña sección que hice con ellos. Y bueno, en la caja de descripción os dejo el enlace por si queréis ver el programa de los chicos de Quépecha de Noche completo. Así que no me enrollo más y en primer lugar nos vamos a donde javega en Málaga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!